Desde Panamá rechazamos el golpe de Estado que se le ha dado al presidente legítimo de Bolivia, Evo Morales. Se ha desconocido la voluntad popular. Evo ganó con el 47%, más de 10% por encima del opositor Mesa. No obstante, generales traidores del ejército y la policía han fraguado junto a Washington este golpe de Estado. El pueblo boliviano y Evo Morales tienen la solidaridad del pueblo panameño y de las organizaciones de su movimiento popular. No a los fascistas, no al golpe de Estado.